Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador y ron diplomático. Y continuamos con más Cicerone desde el Caribe y de la mano de Macromercado porque también se recorrieron islas espectaculares que hay allí, como lo es la isla de Curacao. Una isla envidiable, realmente tiene paisajes hermosos para disfrutar. La verdad que es muy linda, incluso tiene muchas promociones, que nosotros desde aquí no es un lugar que usualmente estemos trabajando en el Caribe y definitivamente vale la pena también ir. En este caso, Franco, compartimos un informe precioso porque lo hicimos con este viaje en Macromercado llegando en el crucero Monarchs of the Sea. Destacar también que en la última temporada de Huracanes no se vio afectada, así que es un destino que se mantiene impecable intacto. Así es, así que vamos a compartir el informe. Visitar Curacao en crucero es una buena opción para tener contacto con su propuesta turística. A pocos minutos del puerto se encontrarán con este puente que acabamos de cruzar, que conecta la isla y nos lleva a la ciudad de Wildestown Antigua. Esta capital es el centro turístico declarado Patrimonio de la Humanidad. Las coloridas viviendas, los lugares que ustedes pueden observar, barcitos, tienditas. En este caso, estamos sobre la avenida donde está la sinagoga más antigua de toda América Latina y América del Norte. Todo el continente estuvo como primer sinagoga la que fue instalada aquí. Este barrio, que es el barrio antiguo, se conoce como el barrio judío también, justamente por tener más de 450 años de haberse instaurado esa comunidad aquí en Curacao. Y en el marco del viaje de Macromercado, visitamos la isla de Curacao, una de las tres islas que conforman las islas de Sotavento junto a Aruba y Bonaire. Este lugar se caracteriza por tener un clima totalmente agradable caribeño, ubicado nada más que 50 kilómetros de las costas venezolanas. Son islas que pertenecieron durante mucho tiempo a las Antillas y forman parte de lo que es la cultura de las colonias neozelandesas. Un lugar realmente muy atractivo y muy agradable de disfrutar. Amigos, los servicios son la tónica de estas playas urbanas que como ustedes pueden ver tienen una multiplicidad de opciones y pueden recibir varios miles de turistas como es lo que sucede cada día cuando estamos en temporada alta de cruceros. La gastronomía es interesante porque es una combinación de propuesta europea con propuesta criolla. ¿Saben cuál es el plato típico de esta isla? La iguana. El plato que más consumen y para ellos es más apreciado son los platos con iguana. La comen asada, la comen ensopada, la comen en distintos platos y ustedes se sorprenderán cuando se lo propongan. Definitivamente dicen que el sabor es muy rico. Yo, es de las cosas que aún no he probado, pero definitivamente hay que probarlas si uno llega a Curazán. ¿Y cómo estás pasando? Re bien, está re lindo la playa, todo muy lindo. ¿Y vos que sos la más chiquita, cómo te trata el agua? Muy bien, aunque igual va más corriente, pero está muy lindo. ¿Y Pati, cómo te lleva la guiada de chicas? Ah, son divinas, la verdad. Excelente grupo, excelente grupo de viajes, re contentas. Son un amor. ¿Qué querés que te diga? Son un amor. Re contentas. Bueno, ¿y vos qué te has pasado bailando o no? Yo me he pasado bailando. No, aparte la playa acá es espectacular. Me fui nadando lejos y no te cansás nunca. Y el colorcito que agarrás, no. A ver, contale a la gente de dónde sos. De Uruguay, de Tacuarembó. Y bueno, eso. Y sos una de las ganadoras de vacaciones inolvidables. Sí, en realidad mi padre, que tuvo la suerte. Yo me vine de arriba. O sea que vinieron toda la familia. Sí, vinimos todos. ¿Y en el caso tuyo también vino toda la familia? También. Lo ganó mi padre, pero nos mandó a nosotras, a las chicas y a mi hermano. Fenómeno introini. Ganó cuatro lugares y mandó a mamá con los tres chicos. Un saludo para el papá y para todos. Nosotros seguimos de viaje. Chau, 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 chau. Y vamos a una tanda. Pero antes, recordarles que si va a viajar, siempre es importante que lo haga asegurado. En esta oportunidad queremos recomendarles el servicio de la aseguradora Coris. Una aseguradora que se caracteriza por la calidad y la buena respuesta en su servicio.